Las gracias a mi esposa Rosa, a mis hijos, al igual que a mis hermanos por apoyarme siempre. También quiero dar las gracias a todos nuestros miembros por creer en mí y darme la oportunidad de servirles siempre. Estoy sumamente honrado de representar a hombres y mujeres que, como diría Mario Benedetti, están llenos de sensibilidad, coraje, solidaridad, bondad, amor por los demás y amor propio. Estas son cualidades fundamentales para llamarse gente. Con gente como esta, las posibilidades no tienen límites. En nuestras manos está guiar la National Supermarket Association por caminos de éxitos y grandes conquistas. Muchas gracias. Gracias a todos.